Música Anda todos tomando, Efraín le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa, aunque lo sepa la gente Vicente le contestó, aquí me daño la nombre Que es por algo que se quiere, siempre se matan los hombres Pero Efraín vuelve a insistirle, no quería que te enteraran Porque Cristina fue mía, antes de que se casara Vicente sacó su escuadra, diciendo aquí está tu amada Acribillándolo a tiros, allá por la madrugada Cuando Efraín cayó en el suelo, también le disparó a tiempo Muriendo así por Cristina, los hermanos al momento Música 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 Música